Música Hombre, pues va a poder ver rock and roll, algo que se creía que se había extinguido y ya no se había visto una banda de rock y entonces de pronto yo luego le animaría a la peña que viniera a vernos, vamos, para que se lleve un recuerdo todavía en un estado más o menos digno, físico y mental. Pues nosotros siempre cuando sacamos un disco lo tocamos entero, yo entiendo que la gente quiere escuchar pues la gloria de su juventud y tal, yo solo entiendo, pero para eso no se hacen discos, ¿no? Música Y también tocaremos un poquito de lo viejo, como mi time y tal, algo así. Música Lo que sí que es verdad que el rock and roll en este país de mis santos cojones siempre ha estado, el rock and roll ha visto pasar por delante todo, o sea, la movida madrileña, el indie, el grunge, pasará las movidas nuevas de ahora, el trap, el troupe, el trip, pasará, o sea, el rock and roll solo se invisibiliza un rato, entonces lo bueno es que siempre está, que esté más o menos en primer plano, yo creo que eso no es tan significativo ni tan importante, lo importante es que está. Música Música Música